Música Buenas tardes, un gusto estar acá. Hola, mi nombre es María Belón y yo, igual que todos los seres humanos, soy sobreviviente de un tsunami. No es algo excepcional. Sí, en mi caso, ocurrió el 26 de diciembre del 2004, estábamos de vacaciones con mi familia en Kaolak, en la costa a una hora y media norte de Phuket, en un día absolutamente idílico, en unas vacaciones previstas para pasarlo bien, disfrutar, relajarnos y en cuestión de ocho, nueve minutos empezamos a sentir que algo estaba pasando, algo extraño, pero estábamos de vacaciones, eso no estaba previsto que pasara algo fuera de lo normal, así que seguimos como con esta intuición de que algo estaba pasando, pero esto no corresponde. Y estábamos justo en ese momento en un hotel que estaba a la costa, a unos metros de la costa y simplemente fue un sonido atronador que el cerebro no podía recibir, no podía entender, era como si la tierra se estuviera resquebrajando y todos nos mirábamos unos a otros como diciendo, esto lo tengo que estar escuchando yo, esto no puede ser verdad porque yo estoy escuchando que la tierra se está abriendo. Y fue en cuestiones de segundos que yo miré al fondo y un muro negro de 12 metros se abalanzó sobre nosotros y ahí fue cuando dije, esto se acabó, la función se acabó, la vida se acabó, hasta aquí llegamos, qué cortita es la vida y apenas me dio tiempo para gritar el nombre de mis hijos, intentarme despedir de ellos, nos agarró la ola de 12 metros, nos arrastró, nos destrozó el cuerpo y a nosotros en concreto nos estuvo separados por dos días y medio, dos días y medio en los que yo me reencontré con mi hijo Lucas y mi marido por todo lado se reencontró con los otros dos pequeños, pero durante dos días y medio, pues en una situación física muy límite, muy muy límite, porque yo varias veces entré en proceso de muerte, pues simplemente todo se había acabado, todo se había destrozado. Esa fue la experiencia más bonita que he tenido en mi vida, yo sé que es complicado decirlo, pero más bonita en el sentido de que la vida adquirió realmente unos valores y un sentido completamente diferente al que tenía antes, es como si ese muro negro de mar y de muerte hubiera sido un golpe que nos hubiera despertado a la vida de verdad, a lo que de verdad importa, a darle importancia a lo que sí la tiene y a quitársela a lo que no tiene. Fue difícil regresar a la vida porque ahí te sigues dando cuenta como los seres humanos somos testarudos, en darle importancia a muchas cosas que no la tiene, en vivir mucho en el pasado, en vivir mucho en el futuro y olvidarnos de que la vida es solamente este ratito que estamos ahora compartiendo, no es nada más. Y de este momento podemos hacer lo mejor que hay en nosotros o podemos despistarnos mirando el reloj y diciendo cuándo se acaba, que pregunto, que no pregunto, que digo o que no digo, pero la vida es solo esto, este ratito que tenemos ahora para compartir. Así que yo me voy a callar y prefiero que conversemos, que conversemos a través de preguntas y respuestas, las que yo pueda tener, porque también digo que del tsunami he regresado con muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué tal María? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi pregunta es, después de toda esta experiencia que pasaste, ¿a qué le teme hoy María Avelona? Oh, qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta. Lo que más temo en la vida, cada día, cada día, cada día, es a que la muerte me pille sin vivir. Es a lo que más le tengo miedo. A levantarme un día y decir, ¿será posible que yo hoy pase el día sin vivir de verdad? Sin disfrutar, sin encontrarme, sin abrazar, sin asombrarme de lo que es la vida, los encuentros, los seres humanos. Eso es a lo que le tengo más miedo. A vivir sin vivir. La muerte no le tengo ningún miedo. Ningún miedo. Y también me cuesta, porque esa experiencia yo la viví. Me cuesta, pero sé que eso llegará a que le pase algo a uno de los seres queridos. Eso sí es algo que, es un miedo con el que tengo que estar luchando continuamente, en decir, eso ahora no está pasando, así que tienes que apartar eso y disfrutar de esta presencia. Pero sí es un miedo que tiene una tendencia a regresar. Para alguien que no ha tenido una experiencia, a lo mejor así, cercana a la muerte, ¿cómo hacerle para cambiar esa visión de a lo mejor estar importando, que le importe cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia? Mira, ¿cómo hacer para que alguien que no ha pasado una experiencia de dolor aprenda desde el dolor? Eso no se puede. Para eso la vida tiene los regalos que tiene. Y es que a todos nos regala experiencias de dolor y dificultad. Y esos son regalos que nos da la vida para podernos abrir a ese canal a través del cual solo ahí podemos aprender. No hay más. Yo no conozco ninguna vida en este mundo sin tsunamis. Yo no conozco nadie que haya pasado una vida de puro disfrute, de puro éxito, de puro gozo. En un momento u otro, y varias veces en la vida, va a llegar esa experiencia como regalo para que te abras a la sabiduría de verdad. Yo digo que a la sabiduría de verdad. ¿Cómo hacer para que la gente… Pues bueno, a mí la vida me regaló arte, me regaló películas, me regaló historias, me regaló libros que me vislumbraban lo que era eso. Pero realmente lo aprendí en la propia experiencia del dolor. Y luego hay una cosa que dices muy bonita, que es cómo hacer para que eso sea permanente. Eso no hay truco, no hay magia. Eso es una decisión diaria. Porque diariamente yo tengo la tentación a volverme a hacerme la tonta. O sea, tú pases por una experiencia de estas, no te salvaguarda de nada. Te despierta, pero no te salvaguarda para que tu vida a partir de entonces sea modélica, sea generosa, sea fácil. Yo cada día tengo mil tentaciones a tomar las decisiones incorrectas. Pero tengo un recuerdo muy bonito de que la vida es muy corta y es solo ahora y que con las decisiones correctas es como me voy a dormir realmente satisfecha de lo que ha sido mi día de hoy. Pero no hay truco, yo creo que no hay truco, no hay magia. Pero adentrarse en las experiencias de dolor y dejarse enseñar por ellas creo que es un regalo inmenso que tiene la vida. ¿Cómo te programas tú y cómo programas a tu gente en cada uno de los tsunamis que se les enfrenta día a día? Yo no me programo. Yo desde hace 10 años no programo nada. Lo que hago es sumergirme mucho en la vida, sumergirme mucho. Pero no me programo. Lo que hago es tener conciencia, y eso sí es algo que yo aprendí en el tsunami, de que lo fuerte que yo soy no es lo que me digo. Yo soy mucho más fuerte que lo que me digo. Entonces lo que hago es no hacerme mucho caso y no dejar que la gente que quiero se haga mucho caso de esos discursos mentales, de con esto no puedo. No te lo digas. Cuando llegue la situación sabrás que sí puedes. Y eso aligera mucho los miedos, porque sí podemos, todos podemos con las situaciones difíciles que nos trae la vida. Entonces me programo a disfrutar el día a día. Cuando llegue el tsunami, a vivirlo intensamente. ¿Por qué decidiste trabajar con Hollywood y cuál fue tu experiencia? No, yo no decidía trabajar con Hollywood en ningún momento. Es que la vida es muy loca. La vida es muy loca y tiene cosas increíbles. Entonces eso estaba absolutamente fuera de toda imaginación. ¿Cómo surgió la película? Fue a través de un cúmulo de casualidades en las que una amiga me pidió una entrevista en la radio. Yo le dije que no, que esta historia era muy íntima y muy familiar y que no le interesaba a nadie. Ella me dijo, confía en mí. Yo creo que sí tiene algo que puede iluminar a alguien. Y entonces yo me acordé de cuántas entrevistas he escuchado yo en la radio, que realmente me han ayudado mucho a sobrellevar, a entender, a aprender. Y dije, bueno, pues con que una persona pueda quedarse algo con esta historia, lo hago. Hice esta entrevista y esta entrevista fue llevando una cascada de cosas hasta que un día un director de cine nos llamó y nos dijo, quiero hacer una película de esta historia. Y yo le dije, vale, ahora sí, pero no porque sea nuestra historia. No porque esta historia importe, sino porque realmente yo me he dado cuenta y he aprendido y he compartido demasiados tsunamis de la gente como para darme cuenta que esta es una historia extremadamente universal en la que todos podremos vernos reflejados y de la que todos podemos sacar esta experiencia, que es lo que yo le decía al director cuando trabajamos en equipo duramente. Yo le decía, yo solo tengo un objetivo, que es que cuando se enciendan las luces del cine, todos los espectadores, incluida yo, digamos, ¡guau, estoy vivo! ¿Y ahora qué hago con esto? Y que este sea el cuestionamiento que tengamos. Estoy vivo, ¿ahora qué hago con esto? ¿Qué hacía María antes del suceso que ahora no hace y qué no hacía que ahora hace? Un poquito lo comenté antes. Yo vivía más en el pasado y en el futuro que en el presente. Mi ritmo de vida era un ritmo como mucho más alocado. Me daba cuenta que me perdía casi todos los encuentros de la vida por estar en el antes o en el después. Y lo que hago ahora es vivir con un ritmo muy extraño, que a veces es muy difícil de entender para mucha gente que me rodea, que es pararme y rendirme a los ritmos que la vida me da. No quererlos imponer yo, sino rendirme a los ritmos que la vida me da. Soy mucho más paciente conmigo mismo, con los demás y me importan mucho más las historias que nos unen de dolor a los seres humanos. Y antes pasaba más de puntillas. Por ejemplo, conozco a alguien que ha pasado por una historia y yo me he puesto tres horas preguntándole. Y cuéntame y explícame. Cosa que los seres humanos hacemos poco. Por ese tabú de decir, no, es que igual la persona no quiere. No, eres tú el que no quieres enfrentar esa situación de dolor. Una de las cosas que más hago ahora es hablar y conversar con la gente. Mucho. Y vivir en el presente. Un poco sobre la experiencia en sí. ¿Algún factor que sientas que es determinante para lograr sobrevivir? Uy, eso sería muy soberbio decirlo. En el mar en que estuve yo se quedaron 260.000 personas que tenían tantas ganas como yo de volver a abrazar a sus hijos. Y ahí se quedaron. Y ellos sé que hicieron lo mismo que hice yo, que fue luchar con todas sus ganas. Sería muy soberbio decir que los momentos definitivos de la vida dependen de algo que ponemos nosotros. Dicho esto, cuando ya la vida decidió por azar que tú sí y tú no, sí hay una decisión de cómo vivo eso. Y eso sí depende de nosotros. Cómo vivo y cómo aprendo de esta experiencia. Ahí, cuando el dolor te golpea, puedes quedarte lamentándote el resto de tu vida por el dolor o puedes recoger eso y utilizarlo como un motor para estar más cerca de la pura vida. No creo que haya un factor definitivo para eso, pero sí hay algo que hace extremadamente llevadera la situación, que es rodearte de amor. Rodearte de verdadero amor. Eso sí te pone muy fácil lo difícil. Muy fácil lo difícil. A mí me gustaría preguntarte, ¿hay un libro que habla sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre un psiquiatra, que analiza el por qué algunas personas sobreviven y otras no de los holocaustos? Y un poco habla de es quien le encontró un sentido a su vida. Víctor Frank. Sí. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarte si, no sé, cuál crees que haya sido la razón por la que no solo tú, sino también tus hijos y tu esposo, entre esas 260 mil personas que murieron, ustedes lograron sobrevivir. Y si, no sé, si cambió un poco tu perspectiva de Dios esta situación. Me has tocado dos temas. Me has tocado dos temas. Que podemos estar aquí cinco horas, ¿eh? Te voy a responder con el corazón. Te voy a responder con el corazón. ¿Por qué nosotros cinco sobrevivimos? Y además te voy a responder duramente. porque la vida es asquerosamente injusta. Asquerosamente injusta. Y yo no he hecho nada para que a mí la vida me devuelva a mis tres hijos y a mi marido. Nada. No me merezco nada que ningún otro ser humano se merezca. Y eso te machaca durante mucho tiempo. Te machaca preguntarte por qué, por qué, por qué. No hay respuesta a eso. Porque la vida es asquerosamente injusta. Y nos da privilegio sin que nos lo merezcamos y nos da dolor sin que lo merezcamos. Y lo que te toca es rendirte a ese misterio. Y lo que sí puedes hacer es decir ¿y yo ahora qué hago con este privilegio? ¿Yo qué hago con este privilegio? Mi decisión fue regalarle mis hijos a la vida. Ningún momento tomo una decisión desde el egoísmo de quererlos, de echarlos de menos. Sino mis hijos se han lanzado a la vida porque no son míos. Son de la vida. Y es lo que corresponde. No hay nada que sea mío. Y no hay nada que tenga que yo merezca. Pero sí lo puedo agradecer. Mi concepto de Dios se disolvió completamente. Se disolvió. No me gusta ningún concepto en la vida que nos separa como seres humanos. Si mi Dios y tu Dios no son el mismo y no nos une, a mí no me gusta. Pero sí hay algo que nos une a todos los seres humanos y a todas las tradiciones místicas. Y es que todos somos hermanos. Todas las mujeres son mis hermanas. Todos los hijos de esta vida son mis hijos. Todos los abuelos son mis papás. Y todos tenemos los mismos derechos. Y esa es la lucha que a mí me une. La lucha del amor y de la igualdad de todos los seres humanos. Pero no me gusta ningún concepto que nos separa. Seguramente la película no es ni un 1% lo que viviste. Pero ¿qué pasa cuando estás en el cine y la ves? La película es verdad. ¿Cómo supera la ficción? La realidad, la ficción es impresionante. La película es auténticamente verdad. No hay nada inventado. Lo que sí está todo es disminuido. O sea, lo que a mí me pasa cuando yo me voy a una... Que me gusta hacerlo y cuando se ponía la película por su vez en cuando tenía el gusto de irme a una sala y verla. Y yo veía a la gente sufriendo y yo miraba y yo decía ¿pero por qué sufren si esto está muy suave? ¿Pero por qué lloran si esto está muy suave? Y esto es un concepto muy bonito de cómo cuando vivimos la vida como espectadores todo nos afecta mucho más. Y cuando la vives como protagonista cuando tú eres el que te toca vivir eso dices, con esto podemos. La realidad fue mucho más dura. Mucho más dura. A todos los niveles. A nivel físico, a nivel emocional, a nivel todo. A mí lo que más me gusta de ver la película es ver cómo esta película se hace universal. En el momento en que la gente se emociona es porque hay algo de cada quien que está vibrando en su interior. Esta no es nuestra historia. Esta es la historia de toda la gente que se emociona porque eso está dentro de ti. ¿Cómo lo hiciste para que el cambio que hubo de esa experiencia en ti en tus hijos lo asimilaran de la misma forma? Pues mira, con dos medicinas muy importantes que he aprendido a utilizar muchísimo que es con paciencia y con amor. Con mucha paciencia para entender que los procesos de cada quien son individuales y que a cada quien tiene que escuchar su sabiduría interna y seguirla. Y dar pasos adelante, pasos atrás, hablar, callar, llorar, reír. Todo lo que cada quien decide está bien en su proceso de sanación. Y lo que te toca es acompañarlo con esa humildad. Yo nunca le digo a nadie lo que tiene que hacer porque lo que está haciendo es lo que tiene que hacer. Es lo mejor que tiene que hacer en su proceso de sanación. Y a mí lo que me toca es acompañarlo. Acompañarlo con mucho amor. Y mucha paciencia porque los ritmos son distintos. Hay cosas que pasan antes, hay cosas que pasan después. Pero lo que hicimos fue rendirnos mucho a los procesos de cada uno de ellos para que realmente de esta experiencia salieran como tienen que salir. que es fortificados y aprendiendo y diciendo este es uno más de los tsunamis que nos va a tocar vivir en la vida y toca aprender para poder embestir el siguiente. Sobre la experiencia cuando te reencontraste con tus hijos. Es exactamente como sale en la película. La gente dice que es escena más divertida y le digo es que fue así. O sea, yo me los encontré y pregunté ya estoy muerta, ¿no? Lo que sí pensé es qué raro es este cielo o este infierno o este purgatorio a donde hemos llegado porque mi pensamiento real fue me podían haber bañado un poco a mis hijos que vienen muy sucios. Y lo siguiente que hice fue cual película romántica intentar despedirme de mi marido porque ahí sí dije ya no puedo más, ya no puedo más y él no me dejó despedirme. Él me dijo yo no he venido hasta aquí para esto y fue muy bonito eso que me dijo. Fue muy bonito porque es a través de también escuchar lo que la gente te pide, ¿no? Yo me quería rendir yo ya quería decir hasta aquí llegué yo ya me quedo tranquila y él me dijo no, yo te necesito en la vida así que el cachito de lucha que falta me lo tienes que poner y fue así. Todavía hay muchos días que me levanto han pasado 11 años y no me lo creo. No me creo. Cuando regresaste otra vez al mar ¿cómo fue tu reencuentro que pasaba por tu cabeza? ¿Cuánto tiempo pasó? Muy bonita esa pregunta, muy bonita. Lo que hicimos con el reencuentro con el mar es convertirlo en un ritual. Había miembros de la familia que querían volver antes otros después y lo que acordamos es que como todos los buenos equipos hay que esperar hay que esperar a que todos estén listos. Los que ya están listos que bueno lo único que tienen que tener es paciencia pero tenemos que llegar a un acuerdo para que todo el grupo se reencuentre de nuevo porque reencontrarse con el mar era reencontrarse con ese elemento maravilloso que nos hizo pasar con una experiencia difícil de dolor. Esperamos un año justo el día del aniversario del primer aniversario del tsunami Tailandia nos había invitado a todas las víctimas a que regresáramos a hacer un ritual por distintas razones médicas en concreto yo no podía viajar y dijimos total da igual el mar es el mismo es el mismo mar el que nos baña a todos. Entonces escogemos un lugar especial en Barcelona donde vivíamos e hicimos un ritual de hacer unas figuras de barro que cada quien hizo como quiso y como pudo dos figuras una con la mano derecha y una con la mano izquierda de lo que nos había regalado esa experiencia una se la regresamos al mar en forma de agradecimiento y la otra nos la guardamos nos la quedamos en casa para cuando alguno de nosotros flaquea y dice no tengo fuerzas abrimos ese cofre y decimos si la tienes y aquí está. Es muy bonito recuperar los rituales en la vida muy bonito y los hemos olvidado. Tú tienes un evento muy traumático entonces a partir de cuando tú empiezas a percibir esto como una enseñanza y empiezas tú a asimilarlo y a cambiar tu percepción de la vida porque digo no he tenido nunca algo así pero es para irse al psiquiatra. Es muy bonita la pregunta a partir de cuando no hay un o sea no hay una luz que se encienda y ya pero una de las cosas que empezó a reconvertir esta experiencia es cuando la compartíamos y hacía bien a alguien y ahí fue cuando empezamos a decir ¿qué pasa? Una experiencia dolorosa que se convierte en bien para los demás aquí está pasando algo que yo me estoy perdiendo y entonces cuando empezó a tocar a regresarse a uno mismo y decir si le hace bien a los demás es que te tiene que hacer bien a ti si a los demás les enseña algo es que a ti te tiene que enseñar algo eso se unió mucho con el proceso de la preparación de la película se unió mucho con ese momento proceso duro difícil larguísimo donde también se removió mucho dolor pero el foco todo el tiempo estaba puesto en la luz que esta experiencia tenía pero toma un tiempo toma un tiempo que es necesario toma un tiempo donde te metes como decía San Juan de la Cruz en la noche oscura del alma y te tienes que quedar en la noche oscura del alma el tiempo que haga falta para resurgir desde ahí yo reivindico mucho los tiempos de confusión y de oscuridad de la gente muchas veces la gente tiene mucha prisa en salir que me den algo que me saque de aquí no hace falta que eso cuaje para luego salir a encontrar la luz pero no se puede encontrar la luz si no estás en la oscuridad y eso toma un tiempo yo he aprendido mucho a quedarme en momentos de oscuridad porque luego sale mucha luz a no tener prisa para salir y no sé si estarás conmigo en que este mundo occidental intenta que todos salgamos muy pronto de ahí yo sé que compartir tu experiencia podría llamarse la misión ¿no? ¿encontraste tu misión? ¿es esta o cuál es tu misión? es que no hay es que los seres humanos no tenemos una misión tenemos un montón de misiones con cada persona que nos rodea es que no tengo una mi misión mi misión es una con Simón una con mi vecina una con mi cuñada una con mi suegra una con quien estoy peleado es que no hay una misión tenemos un montón de misiones en la vida y creo que es es errar creernos que tenemos una y además esas misiones van cambiando ahora en este momento esto tiene sentido el día que no lo tenga yo saldré de aquí pero tenemos un montón de misiones en la vida muchas gracias ha sido un placer